¿Hablamos? ¿Se puede? Ave María Polísima. ¿Alex? ¿Hablamos de sentido común? Cariño, tú has tenido un hijo. No has ganado una vida extra para jugar otra partida. ¿Hablamos de superficialidad? Tú no has hecho match con una persona. Esto es una persona. Cuatro fotos y dos frases sobre lo que te gusta viajar y los días de lluvia, eso no es una identidad, eso es un avatar. ¿Hablamos de fe? ¿Usted tiene fe? Usted lo que es, es un comodón. Un comodón y un cagado. Tener fe no es sentarse ahí para escuchar nuestras tonterías y decir misa los domingos. ¿Hablamos de verdad o apariencia? Tú en Tinder tienes directamente fotos de otra persona. Eso es. ¿Hablamos de juzgar o conocer? Te pone cachondo la sintaxis. ¿Hablamos de sueños? Yo ahora estoy en contra de que Hugo tenga sueños, pero si estoy en contra de toda esta mierda de Paulo Coelho, de nunca te rindas, persigue tus sueños, porque precisamente el mundo funciona gracias a los millones de personas que hemos renunciado a nuestros sueños. ¿Hablamos de los límites del humor? Voy quitándote los chistes, que puedo molestar a la gente y me quedo sin show. ¿Y de los de la confianza? No te preocupes porque me la limpio después de cada... ¿Hablamos de sexo? Yo la sintaxis porque practico cuando follamos, pero el resto no me acuerdo ni de la fórmula de la ecuación de segundo grado. ¿Hablamos de exhibicionismo? Quería pedirte si pudiera ser un poco más discreto. ¿Por qué los cómicos os creéis con más derecho que el resto? ¿Por qué? Hablamos poco. ¿Por qué te ríes? No, no, no sé, no me he reído. Hablamos de todo. Manuela, ¿qué podemos ir a la casa? Estupendo. Y hablamos de nada. ¿Pero qué forma te gusta, Manolo? Llega Gente Hablando, la nueva serie de Fluxer en la que no nos vamos a quedar callados. Tener la fuerza da mucho trabajo y yo ya estoy jubilado. Ya disponible en A3 Player.